Hola, ¿qué tal chiquillos y chiquillas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Bueno, este video es la continuación del día de ayer, los que pudieron ver el video. Pues bueno, antes que nada y antes de que ustedes miren este video, les estoy haciendo esta introducción. Primero que nada, quiero dejar bien en claro, porque a veces cuando yo explico o toco ciertos temas, la gente, no sé si yo no me sé expresar bien, o la gente jala para donde le conviene. Entonces, número uno, en este video jamás estoy diciendo que un patrón o un esposo o algo no puede comprarle un carro a la esposa, que no se puede ir de viaje, que no puede tener un carro del año, que nada, porque todos tenemos derecho a obtenerlo. Lo que yo trato de explicar en este video es que hay prioridades en la vida siempre. En la vida, chicos, hay que siempre mantener al 100 lo que te da el dinero para poder tener las comodidades que te gustan. Ese es todo el tema. Yo a veces digo las cosas de una manera, que la gente se ofende porque te queda el saco. Otras veces, porque así soy yo. Digo las cosas tal cual son, jamás le ando poniendo florecitas. Entonces, sin más preámbulos, sin más cosas que agregar, solamente miren el video y espero que entiendan cada punto que toqué. Y pues, ahorita los miro al final del video. Y pues, ahorita los miro al final del video. Pues, bueno, chicos, aquí ya estamos entrando a lo que viene siendo el paso. La parte donde están los edificios, si viéramos, de alguna manera, es el downtown, o sea, el centro. Así que, aquí vamos pasando. Y siguiendo un poquito, chicos, con el tema que traíamos de cómo es sentido al camión y los servicios y Guajara, Magari, Títeres, Fue, pues, bueno. Yo nomás tengo una simple pregunta para los dueños de camiones que tienen choferes. ¿Por qué traen fregados muchos patrones en sus troques? O sea, hay patrones que solamente quieren sacarle y sacarle y sacarle, pero no le quieres meter. Pero si no le inviertes, a un negocio hay que invertirle para que te dé frutos. Si no le inviertes, ¿qué va a suceder? Se va desgastando, se va desgastando troque. Son fierros, no son para siempre. Se gastan, se dañan, dejan de funcionar. Pero muchos patrones dicen, darte otra vuelta, sí aguanta. Traen unos coricos de llantas, un cochinero de llantas. Dicen, sí aguanta, sí, sí aguanta, métete a Arizona. Voy a hablar de los de acá, del otro lado del charco, ¿verdad? Porque aquí tampoco crean que traen unas linduras de troques. O sea, hay unos patrones que, hijos de María Morales. Ah, pero eso sí, ¿ya? Traen unos carrotes, fregonen los carrotes. Pero sus camiones están para el arrastre. Y llantas, todos descrochados, tirando aceite por donde sea. El caso es que ellos vienen, monos, acá el garrazo del año, pero sus camiones van la jodida. Es lo que yo digo, ¿ah? O sea, yo, yo le invierto al vendido porque para eso trabajo. Para meterle, para que ande el millonazo. Y si su negocio no le da para arreglar su troque, cierre la jodida a su negocio. Ciérrelo, mijo, ciérrelo. Porque si no le queda para arreglar el troque y hacerle un cambio de aceite, o cambiarle sus balatas, o hacerle su servicio, estarlo en que esté en óptimas condiciones, y no le da jodida. Dice, es que no deja. ¿Cómo no va a dejar, mijo? Porque no tiene para el troque, pero sí tiene para la camioneta a la mujer, sí tiene para su carro, sí tiene para irse de vacaciones, sí tiene para andar ahí borracho, sí tiene para irse al casino, sí tiene para andar fanfarroneando, pero no tiene para sus camiones. ¿A cuántos choferes, compañeros, los han dejado sin sus sueldos, porque el perro patrón dice que no tiene para pagarles? Pero sí se acaba de venir de unas vacaciones, sí acaba de comprarle una camioneta a la mujer, sí acaba de andar ahí fanfarroneando, ¿cuántos patrones hay así? No me van a dejar mentir. Y también va a haber muchos que se me van a ir a la yugular, pero me vale, es la neta, y la verdad duele, así es. Y porque a mí me tocaron también unos hijos de todo lo que estoy pensando. Así, pero bueno, el karma es bien bonito. Cuando ves que te cobra la vida, te cobra lo que te hicieron. Te he dicho, sin raspar muebles, pero mis ojos lo vieron. Así mero. Pero bueno, y no estoy enojada, no me estoy contando. ¿Es la neta? Es la verdad. Y yo sé que a muchos les va a doler. Y ya parece que veo la harta de taraos que voy a bloquear. Espérate tantito con este video. Pero es la verdad. Es la verdad. Un patrón debe de asegurar los mantenimientos de sus camiones, o camión del que tengas, y los sueldos del chofer. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, a mí no me han pagado el viaje. Deja que me lo paguen y te lo pago. Al chofer le vale sorbete si te pagaron o no te pagaron. Él ya hizo su trabajo, ya trabajó, ya echó su viaje. A mí me pagas. Así de facilita para que me la entiendan. ¿A cuántos choferes, colegas, los andan haciendo que uno ande jineteando su billete? ¿Cuántas veces? ¿A cuántos? A un friego, ¿verdad? Ah, si de esos hay muchos, mijos, muchos. Por eso también muchas veces hay que fijarnos para quién trabajamos. ¿A cuántos choferes también han echado viajes y hasta la fecha no ven el billete del viaje que se echaron? Porque el patrón se hizo tarado. O se fue a la quiebra o desapareció la jodida. Vámonos. Se llamaba. Pero no. Pero prioridades. Yo les dije una vez, ustedes me decían, ¿por qué no compras camión Irlanda? Porque en su momento tenían deudas que tenía que cubrir antes de poder comprar un troque. Porque comprar un camión, chicos, es muchas deudas. Pagar aseguranza, tener para los mantenimientos, pagar el camión, etcétera, 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 etcétera. Y si usted no tiene para cubrir todo eso, se va a la ruina, mijo. Y eso es, chicos, que yo manejo el troque. Yo no pago chofer porque es el peor error que puedo hacer. Pero bueno, como hay choferes buenos, hay choferes malos. Como hay patrones buenos, no voy a generalizar. También hay patrones malos. Hay de todo en la viña del señor, ya saben. Pero bueno, pero fin. Así está el mitón desde el día de hoy. Hoy me levanté recordando viejos tiempos. ¡Ay, ay, ay! ¡Chinte, guau! Pues bueno, pues aquí venimos atravesando el Chuputau. Aquí frontera con Ciudad Juárez. Aquí venimos. Nada más es una reflexión, ¿verdad? Para que ustedes le calibren el agua a los camotes y no se vayan dando cuenta. Y si usted es patrón, pues agarra el pitón, agarra el rollo. Hay veces, chicos, que queremos que del camión salga para todo y pues pobre camión, oiga, le quieren sacar para todo, para la casa, para el carro, para la camioneta, para el viaje, para los 15 años, para la meganita, para la sutanita. ¡Oígamelo! Tener un camión o dos camiones no te hace rico, mijo. Así que agarren el mitote. Porque ya piensa que porque tienen dos, tres camiones ya son millonarios. ¡Déjense de las tonterías! Ser dueño de camiones es tener un juego de deudas. Muchas deudas y muchos compromisos. Pero bueno, allá ustedes. Y acá yo. ¡El Pacorro! ¡Este vaquetón le vale sorrete si es dueño o vaquilla, acompañante, o este le vale sorrete. mire, él nomás ahí viene, mire, todo gordito, o sea, todo lo que coma ya casi rueda. No, 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 paquetón este, pero bueno, pero en fin. Así está el show. Hoy es un día muy soleadito, muy bonito. Nos faltan aproximadamente 620 días para llegar a nuestro destino del día de hoy. Así que son las... Estamos a 94 grados y son las 10.22 de la mañana. Así que, pues, todo le falta. Así que hay que echarle ganas. Ahí estos muchachos que el esposo de la muchacha que vieron al principio del video pues trabaja aquí en Mesillas que está aquí en El Paso. Es una compañía grande. Oigan, para todos los que trabajan en Mesillas me pueden sacar de una duda si ustedes conocen al patrón o a los socios de esa compañía. ¿Por qué tienen tanto truque parado en tanta caja? ¿No se les hace como a los patrones como a los dueños de esa compañía como que es mucho dinero tirado a la basura ahí parado? Yo no sé si cuando hicieron esa compañía dije, ¿Quién fue el vivo que dijo vamos a comprar como unos 100 camiones? Si la bronca no es comprarlos es conseguir los choferes. Pero bueno, yo siempre que paso veo un artero de truques y de trailers a los que andan corriendo imagínense. Yo no sé si tienen otras yardas o no, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, pero en fin. Y luego también díganle que ¿Quién fue el que se les cogió los colores a sus truques? Se pasaron de lanza. Ay, Dios, pero bueno. Es para ser plástica, ustedes saben, es para ganar el cotorreo, es para ganar el cotorreo. Es parte del show. Y se vayan a alterar, y se alteren porque hay, no, hay muchos que son peor que los carretos de Tlaquepaque, un poquito se rompen, hombre, no aguantan nada, la realidad. Pero bueno, como pueden ver, pues con mucho traficito, aquí venimos a gusto, tirando rostro con el bandidote que viene con su máquina bien apretadita, bien al millonazo. Siempre él anda al puro cien. Como debe ser. Pero bueno, aquí andamos, chicos. bienvenimos. Me acuerdo una vez que hicimos un video, chicos, de aquí del paso cuando casi recién estaba empezando todo esto de la pandemia, pase un domingo y yo se los grabé, estaba escueto, o sea, solo, solo se miraba el paso, solo. y pues tantos años de pasar por aquí pues siempre lo miras así como ustedes pueden observar y ese día se me hizo triste, se me hizo raro y miren, ni parece que estamos en pandemia, ¿no? Es que ya mucha gente ya no, le perdimos el miedo pero no el respeto, ¿verdad? Nos seguimos cuidando porque está canico. Pero así está el mitote. Al principio mucho miedo y ahorita ya, miren, vámonos para afuera. Pero bueno, es que no estamos acostumbrados a estar encerrados. Imagínense todos los animalitos que están encerrados. Por unos momentos sentimos lo que era estar enjaulados. Pero bueno, pues aquí está la, vamos a llegar a la conocida zarabosa donde está la choza que hace un montón o no no llegamos a comer. Así que pues aquí venimos. Muchas personas pueden estar viviendo aquí en El Paso o aquí viven en El Paso y pues un saludote un abrazote para todos y pues aquí nos vamos a recordar viejos tiempos o en su momento pues ustedes ya viven aquí y ya radican. Así que es bonito. Recuerden que recordar es volver a vivir. y pues ahorita pues la 37 también es una salida muy conocida donde se encuentra el Petro, el Plan J, un Lox, esos son truck staff paradas de camiones. así que aquí también vive el colega que hace videos de YouTube Alberto DLR me parece que asiste en su canal de YouTube que también nos ha mandado saludotes pues un saludo también para él un saludo a Paloso Negro un saludo para el pompero que ayer nos lo encontramos ahí en Jazz Mobo un saludo a Don José a Don José a su hijo que anda con él se anda trineando anda queriendo sacar la licencia pues un saludote para ellos y este también a saludos al muñeco al muñeco channel invitándolos a que visiten su canal nuestro amigo Rogelio que trae el muñeco ahí vayan y visiten o busquen su canal en YouTube él está empezando tratando de compartir sus vivencias sus experiencias y tratando de pues de empezar a crear videos en YouTube así que no nos cuesta nada apoyarlo cada uno de nosotros tenemos contenidos diferentes cada uno de nosotros somos totalmente diferentes este y pues ya se la saben así que pues un saludote para todos ellos para todos ellos saludos saludos también a Don Próspero saludote también ve los videos saludos saludos a Benjamín que está ahí en el despacho al Dani a todos los de la oficina ya saben saludos para todos así que nos vemos a la vuelta chavalones a todos los de ahí del despacho pero bueno pero en fin bueno pues ahorita ya vamos estamos empezando a querer salir del chuco espero que hayan disfrutado la plática el paseo a veces a veces ustedes dirán que yo soy muy franca o digo las cosas así muy es que a mí no me gusta ponerle florecita a las cosas chico las cosas si es negro es negro si es blanco es blanco así conmigo las cosas derecho y se dicen como se dicen yo no tengo dicen por ahí yo no me tengo se dice de otra manera pero no lo voy a decir porque se vio muy pego aquí estamos pasando por mesillas y pues aquí ya estamos saliendo del chuco pues bueno chavacones y chamaconas gracias por haberme acompañado en este videazo cuídense bastante los miro mañana en otro video de San Miguel Irlanda Sánchez pórtense bien no hagan cosas buenas que parezcan malas manejen con cuidado y si usted tiene un patrón como le estoy diciendo que hay también nosotros como choferes a veces tenemos la culpa que el patrón se encaje si el troque no está en óptimas condiciones para que usted se vaya de viaje no se vaya así de fácil que a veces dice ah que el trabajo que se va a subir otros hijos que se lo lleve a otro mijo porque ni me guarde un caro yo ni voy a quedarme tirado nomás porque usted quiere que me vaya si tanta prisa tiene lléveselo usted vámonos así de fácil ni más rico ni más pobre así porque a veces nosotros mismos como choferes hacemos que el patrón se encaje con uno entre más bueno eres más mal te va así se las pongo se los digo por experiencia nunca agradecen nada vámonos pues nos vemos mañana pórtense bien bueno como me lo he de esperar habrá bastantes comentarios negativos y habrá muchas personas que no les pareció y habrá muchos bloqueados así que pues bueno chicos espero hayan entendido el mensaje solamente es en la vida siempre tienes que saber cuál es el uno y cuál es el dos simplemente tan fácil como eso sale y que siempre miren en la vida lo que es la seguridad para ustedes no para el patrón sale otra cosita el día de mañana o pues en estos días haré el video también de los choferes que son malos porque en este video ataque si ustedes quieren de alguna forma al patrón pero también me voy a poner del lado de que hay choferes buenos hay malos y hay peores y hay choferes que destruyen al patrón siendo el patrón bueno sale entonces ese será un buen tema así que bueno me despido de ustedes gracias por haberme acompañado en este video cuídense bastante los míos lo que es Gracias por ver el video.